Hola Minions, vamos a ver si os puedo echar una mano con las divisiones ABN, que ya veréis que es mucho más sencillo de lo que estáis pensando. Nos despedimos de Gru, hasta luego amigo. Y vamos a quitar esto que tampoco nos hace falta. Antes de empezar a hacer divisiones, tenemos que saber qué es eso de dividir, dividir. No es otra cosa que repartir, que repartir objetos entre personas, repartir personas en habitaciones o en coches, repartir bolígrafos en estuches, en partes siempre iguales. Tan sencillo como esto. Entonces, si quiero hacer un ejemplo con los Minions, lo que más les va a gustar que les reparta, no tengo ninguna duda que van a ser bananas. ¿Cuántas? Bueno, vamos a sacar aquí unas cuantas. Tenemos tres, seis bananas, siete bananas. Vamos a sacar catorce, vamos a sacar dieciséis bananas, por ejemplo. Y las vamos a repartir entre cuatro Minions. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Cuántas bananas le tocarán a cada Minion? El problema es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, si yo fuera un niño o una niña de infantil, lo que haría sería repartir las bananas entre los Minions de la siguiente manera. Una para ti, una para ti, una para ti, una para ti, y así continuaría hasta el final. Pero nosotros ya no somos niños de infantil. Nosotros estamos en tercero de primaria, somos unos fenómenos del ABN, y sabemos que si lo que tengo que repartir son dieciséis bananas entre cuatro Minions, si yo multiplico cuatro por cuatro, porque conozco la tabla del cuatro, me da dieciséis. Lo cual quiere decir que cuatro Minions con cuatro bananas cada uno tendrían dieciséis bananas. Vale, pues lo voy a hacer al revés. Como tengo dieciséis bananas, le voy a repartir cuatro a cada uno de los Minions. Y vamos a ver si nos sobra alguna. Cuatro para ti, cuatro para ti, cuatro para ti, y cuatro para ti. Perfecto, cuatro bananas a cada Minion, y no me sobra ninguna. Muy bien. Vale, pues vamos a quitárselas, y vamos a ver qué ocurriría si esas dieciséis bananas, en lugar de repartirlas entre cuatro Minions, las tuviera que repartir entre uno más. ¿Cómo sería el problema? Gru ha traído del mercado dieciséis bananas, y cinco de sus Minions están esperando ansiosos para merendar. Como no quiere ser injusto, le va a dar el mismo número a cada uno de los Minions. ¿Cuántas bananas repartirá para cada Minion? ¿Cuántas bananas le sobrarán? Y entonces tenemos dieciséis bananas que hay que repartir, que hay que dividir entre cinco Minions en partes iguales. Vuelvo a pensar en las tablas, y ya sé que si yo multiplico cinco por dos bananas, me van a dar diez, cinco por tres bananas me van a dar quince, y cinco por cuatro me van a dar veinte, con lo cual me paso. Así que vamos a probar con cinco por tres. Tres bananas a cada Minion. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, voy a repartir quince, claro, quince, ¿y qué es lo que me va a pasar? Que me sobra una banana. Soluciona este problema, reparte tres bananas a cada uno de los Minions, y le sobra una banana, que se la puede comer él perfectamente. En las divisiones decimos que el número total de bananas a repartir, o de objetos a repartir, dependiendo del problema, se llama dividendo. El número entre el cual repartimos las bananas, en este caso el número de Minions que van a comer bananas, que son cinco, se llama divisor. Y el número de bananas que se va a comer cada uno, en este caso tres, lo llamamos cociente. Por último, tenemos el número de bananas o de objetos que nos sobran, que se llama resto. Continuamos. Todo esto es muy sencillo, pero claro, muchas veces tenemos que repartir números mucho más grandes. ¿Qué ocurre si Gru tuviese que repartir 257 bananas? No sería tan sencillo, ¿verdad? Bueno, en realidad sí. Vamos a hacer una división de ABN. Empezaremos por un número pequeñito. Vamos a repartir, por ejemplo, 46 bananas entre, ¿cuántos? Entre 3 Minions. Vale, claro. Ahora me resulta muy difícil encontrar el 46 en la tabla del 3, porque hasta 3 por 12, que son 36, y ahí me paro. Vamos a ver cómo se hace una división en ABN. Voy a hacer una rejilla, en este caso con tres columnas, y en esta primera columna voy a poner lo que tengo que repartir. En primer lugar voy a poner el 46, que son las bananas a repartir, el dividendo, y voy a ver cuántas bananas, cuántos objetos, cuánta cantidad cojo de ese número para repartirlo entre 3. Una cantidad que yo sepa hacer bien. Pues sin complicarme mucho, ya sé que si yo reparto 30 bananas entre 3 Minions, van a tocar a 10 bananas cada uno, ¿verdad? Fácil. ¿Cuántas bananas me quedan por repartir? 16. ¿Puedo repartirlas entre 3 Minions? Sí. Yo sé que 3 por 5 son 15, entonces podría repartir 15 bananas. 15 bananas, si las reparto entre 3 Minions, tocarán a 5 cada uno, y aún me sobrará una banana por repartir. ¿Puedo repartirla? No, pues esta banana es el resto, y el resultado, la cantidad de bananas que he repartido a cada uno de los Minions, son 10 más 5. Este es el cociente, este es el resultado de la división. ¿Os atrevéis con algo más difícil? Muy bien. Vamos a seguir repartiendo bananas. En esta ocasión, Gru ha traído un montón. Ha traído 329 bananas y las va a repartir entre 4 Minions. ¿Cómo puede repartir estas bananas, Gru? Haciendo su rejilla y abriendo la división ABN. Necesitamos siempre 3 columnas. Y en la primera escribimos la cantidad de bananas que tenemos que repartir. 329, claro. La tabla del 4 es un poco complicado llegar hasta el 329, ¿verdad? Pero, ¿y si multiplicamos en vez de con la tabla normal con la tabla aumentada? 4 por 10, 4 por 20, 4 por 40. ¿Sabemos hacerlo? Sí, seguro que sí. 4 por, vamos a ponerlo sencillito, 4 por 50 son 200, ¿verdad? ¿Le quitamos 200 bananas? Vamos a repartir 200 bananas. Y ya he dicho que era 4 por 50, así que tocarán a 50 cada Minion. Y ya solo me quedan 129. Ah, 129. 4 por 30 son 120. Perfecto. Voy a quitar 120 bananas ahora. 120 bananas y aquí serán 30, porque 4 por 30 son 120. Me quedan 9 bananas a repartir entre 4 Minions. ¿Puedo repartirlas? Claro que sí. Puedo repartir 8 de esas 9 bananas. Y van a tocar a 2 bananas más cada uno. Y me queda aquí una banana que ya no la puedo repartir. Este es el resto. El resto no es siempre 1, lo han coincidido de las dos divisiones que hemos hecho. ¿Cuál sería el coeficiente? ¿Cuánto tocaría cada uno de los Minions? Pues 82 bananas. Bueno, espero haberos ayudado. Un abrazo. Chao.